Al dormir puedo ver que ya estás aquí No quiero despertar sin ti Lo único a lo que temo es Siento que puedes ver más allá de mí Que en el fondo quieres compartir Esta aventura de dos Solo tú y yo Al principio solo te veía en mis sueños Y me enamoré de tu cabello De la brisa que le movía la sintonía De tus ojos y de su destello De la química que teníamos al vernos Al sentirnos, al conocernos Pero la noche no era tan larga Y en algún momento todo sería un recuerdo Vuelvo a la realidad Y te pienso durante el día De cómo sería encontrarte una tarde Besarte y de noche que seas mía Y obviamente que sea tuyo Porque obviamente sé que lo deseas Al igual que cuando te veo danzar en la pista Lo intuyo y no es que sea rápido Es que con solo mirarnos sentimos la chispa Y esa atracción al momento El cómo distorsiona el tiempo Mientras escribimos el cuento Sea rápido o sea muy lento Jamás me cansó de tus gestos Admiro cada parte de tu cuerpo Y sé que si algún día nos perdemos Ahora es lo posible por reponernos Al dormir puedo ver que ya estás aquí No quiero despertar sin ti Lo único a lo que temor es No encontrarte otra vez Siento que puedes ver más allá de mí Y en el fondo quieres compartir Esta aventura de dos Solo tú y yo Perdonas si en algún momento las cosas cambian Quiero que sientas la confianza Y que me digas si he fallado alguna vez ¿Por? ¿Por qué? ¿Por qué? Al dormir puedo ver que ya estás aquí No quiero despertar sin ti Si sientes que se vuelve una rutina Planeemos un viaje a París Pero también quiero que improvisemos Y así dibujar como si fuese un free Estaré en las malas y buenas Mi nena si te quiero a ti Eres mi tesoro, mi queen También sé que se van a interponer Cran todo en lo posible por darnos caer Que la mente nos pueda hacer una mala jugada Lo sé Y que en efecto dudes de mi querer Pero te quiero ahora y siempre Y si es necesario te lo voy a recordar cada mañana Esta historia entre nuestras zonas En caso de que tomes otro rumbo Piensa Que al dormir puedo ver que ya estás aquí No quiero despertar sin ti Lo único a lo que temo es No encontrarte otra vez Siento que puedes ver más allá de mí Que en el fondo quieres compartir Esta aventura de dos Solo es tu y yo